A ver, buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo bloco, esto no hace ningún día A ver, estamos andando para salir un hombre y hace 20 minutos en esta isla Madre mía, me voy a tomar nada Y bueno, un date Bueno, estamos en el desayuno y pasado mañana cambiamos de isla Nos vamos a Folegandros Que guay Después de eso, Santorini Y después vamos a España Bueno, me estoy preparando aquí el desayuno Y hoy que tenemos que pensar de hacer eso Pues... Vamos a andar un poquito Para encontrar alguna playita bonita Que mañana no hay bucea Vale Pues eso es lo que vamos a hacer Estamos volviendo a pasear por aquí por esta calle Una playita de pueblo Mira que bonito Muy, muy bonito este pueblo Miradlo Este es el pueblo donde está nuestro hotel Pero nuestro... Nuestro hotel está más por la costa Mira que bonito Bueno, esta mañana Lo que he estado haciendo ha sido estar editando Y esa es la recepción que hay ahí Buen UGIFI Buen UGIFI Y... Bueno pues... He estado subiendo vídeos editando Pero vale, es que todavía me queda Bastante para tener los datos educados Hasta hoy listos Así que bueno Todavía tengo mucho que editar y subir Mira, yo me he comprado un heladito aquí De Ben & Jerry Que es mi favorito De todo el avión Y mira Y ya me he cogido de unicornio Y me han ido un juguete que es un bolter mini Vale, este es mi helado favorito Que seguramente ya lo sabéis Pero... Este es muy feliz Porque aquí en Grecia lo venden así como En esta opción mini Que en Finlandia no lo venden tanto Entonces... Me gusta que lo vendan así Hemos venido a una playa Y ahora estamos buscando un sitio para... Para comer Sí, no eres de Nico Y Noah es mi pesadita, eh Ahora esto no va Pero estamos buscando un sitio para comer Estamos mirando aquí Va a ser ahí A ver que reseñas tiene Va a ser ese Pero bueno Ahora... Yo prefiero el otro que tuvimos el otro día Pero bueno Ahora veremos dónde Ya comemos Muy bien, jalando Mirad Esto es... Risotto como si fuese Se puede llevar el curry Y ensalada César Nuggets Que rico A ver chicos Nos hemos arreglado así medianamente No, nos hemos arreglado mucho Pues mira Voy a ponerlo con este fondo todo Marito Me da morito Y nos hemos arreglado así un poco Para ir a tomar algo Mientras que vamos a ir a hacer las uñas Porque tiene... Porque tiene... Se ha puesto uñas de gel Y se ha ido a arreglarse Entonces mientras que ella está ahí Nosotros vamos a ir al restaurante Que comimos el otro día Que esto sí que es súper top A tomar unos cócteles o algo Entonces las niñas... Es que las niñas iban a ir solas Ya querían ir a comerse algo Y ya pues me dijeron Oye quieres venir tú Para que nos acompañe Y yo le dije Vale Y ya Al final vamos todos Menos mamá que te ayude Se las uñas Y ya pues... Mirad me he puesto un poco moreno Creo yo O sea ya... Llevamos ya como la mitad del viaje en Grecia Sí Porque vamos a estar un mes en Grecia Ya llevamos dos semanas y medio Ya me he puesto muy muy moreno Porque bueno Os voy a contar una cosa Y es que yo Me estoy informando Sobre las armonías Y toda esta clase de cosas Sobre que te pega mejor Los colores que te favorecen Y toda esta clase de cosas Pues me estoy informando Y bueno pues creo que ya más o menos entiendo Y yo estoy buscando Ser una persona neutra Que me pegue todo O sea que todos los colores me pegan Entonces... Anda mira Ese barco tiene la bandera de Francia por ahí Entonces... Estoy buscando tener una piel cálida Y ya tengo los ojos azules O sea que son fríos Y me faltaría tener el cabello frío Y me gustaría tenerlo como de un ruyo cenizo O algo así Pero bueno... Eso es algo de lo que quería hablar Y ya cuando... Pues... Sea más experto en este tema Pues os lo enseñaré Porque es un tema muy muy interesante Y hay varios temas que os quiero hablar Mirad tenemos... Eh... Un mosquito sin alcohol El Nestea este que me encanta El... Sí, ya puedes beber Y un smoothie Me encanta el diseño de esto De la lata Y la cerveza Y también... Un... Un desinfectante Y pico Mirad chicos, hemos venido a esta playa Hoy es un día nuevo Y bueno... Esta noche he tenido un sueño muy extraño Que os voy a contar ahora Y os voy a sentar por aquí Y os voy a contar ¿Recordáis que os dije que a lo mejor Cuando volviésemos a Finlandia Nos íbamos a mudar? Pues bien... La posibilidad es que se están haciendo cada vez más pequeñas Así que bueno... Pero bueno... Hoy he soñado con esa casa Y que ha sido un sueño tan rarista Me he quedado muy impresionado O sea... Es que he visto la casa Con unos detalles O sea... Wow... Y me he quedado muy sorprendido Pero bueno... Ahora estamos en esta playita Y vamos a comer aquí Vamos a comer Y yo tengo aquí mi bebida de aloe vera No, no, no... Esta playa se ha convertido en una de mis playas favoritas Y mirad es que esta cueva es súper bonita por dentro O sea... Puedes pasar y llegas al otro lado O sea... Me he venido a quitar fotos Porque estoy pensando en videos futuros A ver... Voy a intentar pasar Porque es que no es fácil pasar por aquí Que está todo llenísimo Y tiene rocas Ay mira también hay Pececitos por todas partes No sé... Me encanta esta playa porque tiene así rocas súper bonitas Me caigo Y además se escuchan las olas cuando quitan todas las piedrecitas Y es que son piedras que están pulidas O sea... Son súper blanditas Súper... No sé... Me encantan Pero es un poco incómoda Para andar y eso te tienes que poner estancas Yo no llevo estancas pero bueno Mirad que bonita Y además tiene el agua así muy cristalina Y es súper bonito bucear aquí también Mirad chicos Me he echado limón en el pelo Me he echado limón en el pelo Para ponerme más rubio Y al sol Que dicen que se pone El pelo más rubio Tengo gastos de limón y todo Bueno nos hemos arreglado y eso Este es el resultado No he notado mucho que a mi pero bueno Mirad volvemos a estar en este restaurante Y nos vamos a sentar aquí como si fuese un picnic A tomar un aperitivo Mientras que los demás Terminan ya de arreglarse Sí No sé No sé Pero bueno, hoy nos vamos a Folegandros Hoy nos vamos a echar un poco de cremita En la cara Es crema de sol Y ayer me quedé dormido Por la noche Y ya no creo en nada más Pero bueno, estuvimos visitando el pueblo Y todo eso Y pues nada Podemos que me quedé dormido Y hoy nos vamos a Folegandros Estoy repitiendo mucho Que hoy tenemos que coger Ferry a las 12 igual que El que cogimos Desde Naxos para venir a esta isla Pero bueno Espero que os haya gustado este vlog Así que nada Nos vemos en el vlog De mañana Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!